Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno como estaréis viendo en vuestras pantallas os traigo Fórmula 1, gran premio de Bahrein como ya sabéis muchos, Fernando Sález III, Vettel II y Rosberg I, que ha sido la gran sorpresa y bueno, que os puedo decir del circuito de Bahrein, pues que es un circuito mítico lleva muchísimo tiempo la Fórmula 1 y como todo circuito pues tiene su dificultad así que nada, vamos allá con el circuito, vamos a darle chicha vamos a darle chicha al circuito como voy a repetir, todo circuito tiene su dificultad y nada, si me notáis la voz un poco así como rara, diferente, es porque estoy un poco resfriado espero que la tos me dé una tregua en este vídeo y lo pueda grabar bien vale, salgo sexto, blandos y reglajes no los toco así que vamos a tirar para adelante que vayamos rapidito, este vídeo lo estoy grabando el mismo día de la carrera a la una, o sea que o el ordenador vuela y mi conexión vuela y lo tenéis antes que la carrera o lo vais a tener a la vez que empiece la carrera bueno, 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 cuántos días hay aquí no, bueno, bueno, Gracias por ver el video. 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 Y me paso. Gracias por ver el video. Ya la había visto. Gracias. No, 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 no. No, no, no. Este circuito no es uno de mis puntos fuertes, la verdad. Quinto, bueno, por lo menos hemos quedado quintos, que algo es algo. Mejor a quedar últimos. Pues bueno, chicos, como ya habéis visto, como ya habéis visto, quintos, espero que quede mucho mejor que lo he quedado yo. Como siempre digo, no es uno de mis fuertes, lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Así que nada, espero que os haya gustado, intentaré subir el video antes de que sea la carrera. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente juego. Adiós.